La presidenta madrileña se ha sumado al resto de compañeros del PP para condenar lo sucedido pero recuerda que Iglesias, esta misma semana, también le ha dirigido palabras machistas a ella. En las últimas horas, representantes de la derecha política han condenado los graves insultos que José María Saiz, alcalde del Partido Popular de la población conquense de Viñar de Cañas, ha dirigido hacia Irene Montero. Tal y como ha dicho el propio líder de los populares, Alberto Núñez e hijo, no todo vale en política y estas faltas de respeto son inadmisibles. Por ello ha asegurado que tomarán cartas en el asunto de inmediato. Como no podía ser de otra forma, por este tema le han preguntado a Isabel Díaz Ayuso a su llegada al hospital de Fuenlabrada. También como no podía ser de otra forma, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido condenar estos insultos, y mostrar su apoyo a la ministra de Igualdad, aunque ha aprovechado para acordarse de las palabras, también machistas, que Pablo Iglesias le dirigió a ella. Y es que, esta misma semana, el líder de Podemos preguntó qué pasaría si un agente de la Policía Nacional se infiltrara en el PP para acostarse con sus líderes, como Ayuso. Para así sacar de información, en referencia al caso del agente infiltrado en movimientos sindicalistas de Barcelona, y denunciado por cinco mujeres tras supuestamente haber mantenido relaciones sexuales con ellas. A ello se ha referido la dirigente madrileña, asegurando que desde luego condena las palabras del alcalde de Villar de Cañas sobre la ministra Irene Montero, pero también las de Pablo Iglesias sobre ella. El Partido Popular prácticamente al completo ha salido en tromba para condenar estas palabras del alcalde Conquense hacia Irene Montero. Además de Ceijo, el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Muñez, o el portavoz de campaña popular, Borja Semper, han mostrado su rechazo. En el caso por ejemplo de Semper, ha asegurado que no le parecería mal que Redil presente su división. Por el momento, se ha abierto un expediente informativo para decidir si se expulsa o no del partido Asaiz, que se ha disculpado en el Facebook del ayuntamiento. En un post ha pedido perdón a las personas que se hayan podido sentir ofendidas y, en especial, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por las palabras que ha pronunciado. El alcalde ha matizado que debería haber criticado su nefasta gestión política sin menoscabar su dignidad personal. S CC por Antarctica Films Argentina